Agradecemos a Grupo Ángeles y al personal de enseñanza siempre conmira la mejoría, con búsqueda de la excelencia y la sapiencia de obstáculos y algunos errores que en un futuro sean vertidos en beneficio de los nuevos residentes y del paciente mismo. A cada uno de nuestros profesores por su tiempo, paciencia, regaños, corajes, estrés, esos momentos en donde nos enseñaron a enmascarar el temblor y la duda con el tenor y la postura que todo médico especialista debe cubrir. Con el propósito de formar especialistas destacados y motivar a las nuevas generaciones médicas, el pasado 25 de febrero se entregó la beca a la excelencia académica Olegario Vázquez Raña, en una ceremonia que se realizó en el Auditorio del Hospital Ángeles Pedregal. Finalmente han obtenido el título de especialista, han llegado a la meta. Hoy es un día de fiesta, pero también de compromiso, de responsabilidad y válido para algunas reflexiones. No solo han adquirido los conocimientos y la conciencia de que deben seguirlos renovando de manera continua. No solo han aprendido las destrezas modernas de la especialidad. A partir de ahora, el mayor compromiso y responsabilidad profesional es para el sujeto de nuestros cuidados, el paciente. Otorgada por la Fundación Apoyo Ángeles y la Academia Nacional de Medicina, este año, el doctor Javier Villagroy Gómez, con especialidad en medicina interna y destacado residente del Hospital Ángeles Clínica Londres, se hizo acreedor a tan importante beca. Hoy es un día para celebrar en grande. Sin embargo, no podemos ser ingratos y dejar de reconocer a todos los que han forjado una parte de lo que hoy somos. Primero, a nuestros pacientes, ya que son ellos los que mediante su sufrimiento nos han enseñado y permitido aprender a aliviarlos. Nos debemos a ellos y nunca podemos olvidarlo. A la institución que nos dio la oportunidad de desarrollarnos, dejándonos portar el distintivo de tan prestigiosa casa, confiando en que lo haríamos con orgullo y con el máximo esfuerzo, permitiéndonos formar parte de esta gran familia. Durante el evento, también se efectuó la ceremonia de clausura e inauguración de los cursos de especialización médica de Hospitales Ángeles. 81 egresados certifican la confianza de las nuevas generaciones en Grupo Ángeles Servicios de Salud como una de las mejores opciones para su desarrollo profesional. Un ejemplo más de que Grupo Ángeles Servicios de Salud fomenta el estudio y la preparación de sus médicos profesionales, lo que sin lugar a dudas se refleja en los servicios de excelencia que lo caracteriza.